El desafío muy grande de lograr recuperar el protagonismo aún grande a nivel nacional. De recuperar con la Universidad de Chile, un equipo tan grande a nivel continental, el protagonismo primero a nivel nacional. Un equipo que recupere la senda de los buenos resultados a partir de un juego protagonista y ofensivo. Porque cuando analizo mi arribo a un club, analizo objetivo, plantel y todo el entorno para que acompañe ese proceso. Creo que el momento de mi carrera y el de Universidad de Chile tienen objetivos comunes, por eso acepté semejante desafío. Lo primero que uno analiza es el plantel. Es la calidad de jugadores para desarrollar la idea que uno cree que es la conveniente para tener logros deportivos. Segundo, la infraestructura para trabajar y el proyecto. El proyecto encabezado por esta dirigencia, más los empleados que estoy conociendo en este momento. Entonces todo el entorno, toda la Universidad de Chile, me parece que está apto para ese resurgir que aspiro que tengamos este 2024. Sí, lo conocía por fuera, de venir a ver algún partido, pero hoy que lo recorrí espacio por espacio, me pareció de primer nivel. Como digo, muy apto para el trabajo de calidad que queremos hacer. Como un grande, como un tremendo grande, con una hinchada que apoyó en todo momento en los partidos que me tocó enfrentar, que fueron tres. Con resultados disímiles, a veces ganando la U, a veces perdiendo, pero una constante en el público que es de alentar y de apoyar al equipo los 90 minutos. Una persona sencilla, muy trabajadora y muy comprometido con lo que me apasiona, que es el fútbol, en este caso la dirección técnica. El protagonismo es una forma de sentir que se traslada a la forma de jugar. Como uno vive, entrena, y como entrena, compite. Entonces nosotros, a partir del primer entrenamiento, tenemos que ser protagonistas. Porque para lograr algo, soy un convencido, hay que serlo antes. Entonces tenemos que ser protagonistas en el día a día, para ser dueños de nuestro destino. Se tienen que comprometer y convencer que pueden al mismo tiempo. Como hablábamos recién, creo que el primer convencido soy yo. Porque acepté semejante desafío, que para mí es un grato desafío. Primero, por los jugadores que hay. Nosotros tenemos que tener dos jugadores muy competitivos por puesto. Que nos den alternativas de mejor armado fecha tras fecha, el fin de semana. Y al mismo tiempo una competitividad en el día a día que nos eleve permanentemente el rendimiento. Si tenemos que hablar de protagonismo en fútbol, adueñarse el balón y atacar. No soportar que lo tenga el rival. Recuperar rápido. Atacar, siempre equilibrado. No propongo el golpe por golpe. Un equipo que ataque en forma prolija y masiva. Y que quede resguardado, evitando cualquier contra del rival. A eso le llamo equilibrio. Pero la cuestión mental que usted me pregunta con respecto a la concientización de los jugadores. Me encargaré yo mismo de hacerle ver a cada uno lo grande que pueden ser. Que crea, que apoye, que este equipo lo va a representar. Estoy convencido que esta Universidad de Chile va a representar al hincha. Y no es nada más gratificante para el aficionado, para el hincha de un equipo. Que sentirse representado dentro del campo por sus jugadores. Nosotros vamos a representar muy bien lo que quiere y lo que siente el hincha de la Universidad de Chile.